Hola, bienvenidos un día más a Delicious Marta. Hoy os traigo una receta de temporada. Ya sabéis, os he explicado en Instagram Stories mi adicción por los higos. Me encantan. Sabéis que hay diferentes variedades de higos y que para mí la preferida, tanto para las fotos como por el dulzor que tienen al comerlos, son los Koi de Dama. Además, como ya os dije, eran los favoritos de mi abuelo, así que me trae un recuerdo realmente especial. En definitiva, hoy os traigo una receta de temporada, un carpaccio de higos, que veréis lo rápido que es de preparar, muy sencillo de hacer y seguramente os sorprenderá, porque no estamos muy acostumbrados a ver carpaccios de frutas. Aunque sí que ya se han puesto más de moda los carpaccios de verduras, de calabacín, por ejemplo, los de setas, que están buenísimos, y el típico de carne, bacalao, gambas, hasta pulpo. Pues bien, hoy un carpaccio de fruta, de una fruta deliciosa, con un contraste de sabor que os gustará muchísimo y que yo creo que se convertirá en un plato estrella para una comida con amigos, para una cena improvisada, sorprenderéis segurísimo. Como os digo siempre, espero que os guste muchísimo esta receta y si es así, que me dejéis vuestro like en este vídeo y si alguna vez nos llegan las notificaciones, sobre todo acordaros de pulsar la campanita al lado del botón donde pone que estáis suscritos al canal. Así os avisará siempre. Y por favor, no hay nada que me haga más ilusión. Si hacéis la receta y le hacéis fotito, compartidla en vuestras redes sociales usando el hashtag Delicious Marta. Así yo las veo todas, me encantan, me hacéis muy feliz y sobre todo también las puedo compartir para que los demás vean que las podéis hacer y que os salen de maravilla. Así que no os digo nada más. ¡Dentro vídeo! Carpaccio de higos Lo primero que haremos será escoger unos buenos higos, con la dama como os decía en la entrada del vídeo, y que estén fríos de la nevera, así tendrán un poquito más de cuerpo. Con un cuchillo bien afilado, cortaremos rodajas de estos higos. Lo más fino posible. Si vierais que es muy complicado, también podríamos retirar la pulpa y chafarla bien con un tenedor. Haría el mismo efecto. Si os fijáis, yo limpio bien los higos y no les quito la piel. Siempre me los he comido así y nunca he tenido ningún problema. Pondremos las rodajas en el fondo de un plato, que quede bien bonito. Empezaremos por las rodajas más anchitas y iremos haciendo una bonita forma de flor. A continuación repartiremos las lascas de queso parmesano y también el jamón ibérico, que haremos pedazos con las manos. Lo repartiremos de forma que quede bonita y por último decoraremos con unas hojas de rúcula fresca. Las más grandes las ponemos por el exterior y las más pequeñas decorando la parte central del plato. Y ahora regamos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, que le dará un toque delicioso. Y ya tenemos nuestro plato listo. Mejor si lo guardamos tapado con papel film en el frigorífico hasta su consumo. ¡Listo! A continuación os dejo todos los ingredientes de esta receta. Nos vemos muy pronto. ¡Sed muy felices!